Bueno, bienvenidos a Red Dead 2 Online, como sabéis han venido ya los roles de este juego y podemos conseguir la licencia de cazarrecompensas totalmente gratis Como leéis ahí, os leo textualmente Acceso gratis a los roles de cazarrecompensas y comerciante Oficios de loeste ya está disponible en Red Dead 2 Online Desde hoy puedes acceder gratis a los roles especializados de cazarrecompensas y comerciante Gracias a la ventaja del Socia Club, Rockstar y The Witch Prime Puedes pedir la licencia de cazarrecompensas gratis Inicia tu carrera como cazarrecompensas hoy mismo Por ser jugador de Playstation ya puedes obtener la mesa de carnicero gratis y hacerte comerciante Además desde ahora y hasta el 14 de octubre también puedes conseguir También puedes conseguir gratis el tema de campamento de comerciante y el armero Disfruta de acceso anticipado a contenido exclusivo como el perro del campamento Foxfunk americano Nuevas cartas de habilidad y más Lo que viene diciendo es que para conseguir gratis la licencia hay otras recompensas Como conseguir más oro al comprarlo, con dinero real, vincular Hay que vincular tu cuenta de The Witch al Socia Club de Rockstar con tu cuenta de The Witch Prime Inmediatamente habrás desbloqueado la licencia Es importante que te des prisa porque dicen que termina pronto, bla 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 Además de esta magnífica recompensa tendrás más hora de comprar en la tienda y otras ofertas aplicables a GTA Online O sea, también te beneficia en GTA Y nada, ¿cómo vincular tu cuenta de Rockstar, Social Club y The Witch? ¿Cómo hacerlo? Yo ya lo tengo así que no lo vas a poder ver Pero yo te lo explico Este proceso es muy fácil, únicamente debes pinchar en este enlace Que te lo dejo en la descripción Y conseguir las instrucciones para obtener la recompensa No te preocupes, aunque no cuentes con una cuenta Prime The Witch Puedes tener acceso a la prueba gratuita de un mes de duración O sea, si no has pagado el The Witch Prime no pasa nada Porque como tienes una prueba de 15 días puedes beneficiarte de esta maravillosa oferta que te ponemos aquí Solamente tienes que usar tu cuenta de Amazon y clicar en la opción de prueba gratuita de Prime Automáticamente tu cuenta de The Witch pasará a ser Prime y podrás conseguir la licencia ¿De acuerdo? Tampoco está de más recordar las habilidades de objetos orgullosos que podrás conseguir como cazarrecompensas Concentración, los objetivos brillan en rojo al usar el Vision Eye Lazo reforzado, también te dan un lazo fabricado con cuerda reforzado para atar bien a los fugitivos Giro invertido, permite realizar un giro invertido con una pistola o un revolver Oh my god Mejora el zurrón de tónicos, permite guardar más objetos en la bolsa de tónicos Visión Ae más, permite rastrear al enemigo al sprintar o a galopar Giro horizontal, permite realizar un giro horizontal con una pistola o un revolver Mejora el zurrón de equipo, permite guardar más objetos en la bolsa de equipo Flecha rastreadora, una guía que explica cómo crear flecha rastreadora Giro horizontal, agacharse, permite agacharse para protegerse del día del caballo Bueno, un montón de cosas nos da, ¿no? Si necesito más ayuda, tal, tal, tal Así que ya sabes cómo se hace, cómo conseguir gratis la delizancia No se te vaya a ocurrir pagar Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo